Hola amigos de Atacupress, este 2018 realmente ha sido un buen año para mí y mucho más gracias a Carcaptor Sakura Clear Card. Tuvimos anime, el manga continúa, ¿qué más podemos pedir? Por eso en este video les tengo el primer análisis del capítulo 30 del manga de Sakura Clear Card de Clamp que ya está disponible en Japón. Para ello compré la revista Nakayoshi en la página ebookjapan y ustedes pueden hacerlo también, cuesta 500 yenes, eso es más o menos 4 dólares al cambio. Pero qué tal si empezamos con el review. En este capítulo nos presentan los colores del uniforme de verano de Sakura y yo me moría de curiosidad porque el diseño está perfecto. Con estos colores creo que está más o menos como lo imaginaba. En el capítulo anterior teníamos a Sakura en la clase de costura cuando de pronto unas tijerotas enormes aparecen. Y todos imaginábamos que el nombre de la Clear Card tendría que ver con la palabra tijeras o con la palabra cortar. Pues nos trolearon una vez más y creo que hasta Sakura se sintió troleada porque la carta resultó siendo otra. Sakura utiliza la carta Lucid para hacerse invisible y estoy segura que aquí los Potterheads que llevamos dentro nos acordamos de la escena de Harry Potter con la capa de invisibilidad y es bastante gracioso. Pero regresando con Sakura utiliza no 2 sino 3 y hasta quizás 4 cartas simultáneamente para capturar una sola carta. Luego del análisis del video anterior que les dejo por aquí en YouTube para que lo puedan revisar. Una de las cartas más complicadas de capturar definitivamente fue Spiral con 4 cartas que se utilizó en ese momento. Pero aquí yo creo que ya Sakura batió los récords porque la captura de Blade requirió de 5 cartas Lucid, Flight, Siege, Gale y Action para terminar. Lucid fue utilizada todo el tiempo lo que no me extraña porque Sakura ya ha utilizado 2 cartas anteriormente y en la serie original recordemos que su poder le permitía convertir las cartas Claw 2 a la vez o varias a la vez en cartas Sakura. Todo bien hasta allí pero luego Sakura utiliza Flight, una carta muy común en las capturas y llevan 2 cartas a la vez que se mantienen todo todo el tiempo. Después tenemos a Siege que se utiliza sin éxito y luego gracias a la seguridad de Sakura cierra la captura con Gale y con Action. Entonces aquí no estoy 100% segura de que ambas fueran utilizadas al mismo tiempo, lo que en todo caso ocurrió es que fue un uso muy cercano al otro porque vemos que con Gale se parten las tijeras y luego Action logra encerrarla. Me deja entender que utilizó la arena del lugar o algo similar para que se moviera y se dirigiera a la carta Blade y así lograra capturarla. Entonces lo cierto es que por lo menos hablaríamos de 3 cartas utilizadas al mismo tiempo antes de que Sakura dijera Secure y eso entonces me deja al menos 2 conclusiones. Primero Sakura se muestra muy decidida para la captura y eso hace que sus cartas no fallen, separar a las tijerotas probablemente es consecuencia de ello y además estas tijeras aparecieron por el contexto que vivía Sakura en la clase de costura. Obviamente no hay espadas en una clase de este tipo, pero también me deja pensativa porque es acaso que si la intervención de la carta Gale, la carta que fue capturada posteriormente pudo haber sido otra clear card, yo diría que sí, que habría chance de que Sakura hubiera capturado otra carta si es que no utilizaba Gale. Y la segunda conclusión es que Sakura es cada vez más fuerte, es posible que en otra ocasión utilice incluso más de 3 o 4 cartas al mismo tiempo, por ejemplo en este caso no utilizó Snus que me extrañó un poquito, pero si hubiera utilizado Snus podría haber dormido también a todos y esto era algo simultáneo a las otras magias que usaba para poder capturar la carta. Y bueno, esta vez no usó Snus porque bueno, Tomoyo estuvo distrayendo a todos, muy inteligente nuestra Tomoyin. Y otra cosilla es que me da mucha curiosidad ver a Sakura utilizando Blade en algún momento, o sea imagínense a Sakura con dos espadas, realmente yo quisiera ver esa escena muy pronto y si utilizara Mirror entonces serían 4 espadas, hasta memes pueden resultar de esto. Pero luego la historia se pone más interesante porque Sakura ya había capturado a Blade y lamenta la situación porque nuevamente había ocasionado problemas ya que la carta cortó las cortinas de su escuela y de un momento a otro en cuestión de segundos aparece otra carta. Esta vez no se resiste ni causa ningún tipo de alboroto porque Sakura la sella y se trata de la carta Repair. Con esta carta y aún bajo el hechizo de Lucid, Sakura arregla las cortinas. Aquí tengo también otra gran pregunta y es que Lucid está bien, no deja ver nada como una capa de invisibilidad realmente, pero también no deja escuchar nada porque eso también podría ser una clave para que el resto se dé cuenta o no se dé cuenta y lo vamos a ver después. Entonces amigos, ¿qué tenemos por aquí? Esta carta Repair será de gran utilidad si es que su uso se extiende a otras cosas como por ejemplo, imagínense hace poquitos capítulos, se pudo haber reparado la casa de Tomoyo que quedó destruida luego del episodio de la captura de la carta Swing o el desastre que hubo en el parque pingüino cuando Sakura atrapó Reversal y ya saben que hasta salió en las noticias y todo. Y pues hay otros problemillas que han ocasionado las Clear Cards que me hacen deducir que son más peligrosas definitivamente que las Claw Cards, de eso ya estoy 100% segura. Pero además veamos el contexto nuevamente, las conclusiones que llegan a mi mente son dos otra vez. La primera es que está 100% confirmado que los anhelos de Sakura se materializan, su poder es tan pero tan grande que ella crea las cartas con sus deseos y pronto veremos que ya es mucho más consciente de ello. Lo otro, el punto 2, es que miren a Repair, ¿acaso no les recuerda a alguien? Sí amigos, coincido plenamente con ustedes, Repair es la viva imagen de Tomoyo. Y aquí un pequeño paréntesis porque la mayoría de las cartas no tiene forma humana, el diseño es completamente diferente, pero cuando la tienen normalmente hay una curiosidad sin confirmar por supuesto, pero es algo interesante por evaluar y les recuerdo primero que tenemos tres cartas, dos de ellas del manga, con Repair serían cuatro cartas en total con forma humana, solo del total una es exclusiva del anime y bueno por orden de captura son Struggle, Appear, Mirror y luego Repair. Luego de esta última carta, nuevamente viene a nuestros recuerdos la captura de la carta Struggle y la similitud que tiene esta carta con Meilin es que sí, se parecen los moñitos, obviamente el cabello largo por allí está guardado, es igual que Meilin, la ropa y por supuesto la fuerza física nos dejan pocas dudas. Pero ¿qué pasó con Appear? Muchos comentaron esa vez que la carta tiene una similitud con Rika y la verdad yo no estaba muy muy segura, pero si recordamos el contexto de lo que pasó en ese capítulo, Sakura también encuentra a Rika poco antes de ir a la escuela porque ella le prometió darle el libro de Alicia que Sakura quería mostrarle a Kijo y entonces después de llegar a colegio van a su clase de cocina y es allí donde se descubre la carta a Appear. Sakura no la ha utilizado aún, así que no sabemos el potencial que tiene esta carta, pero sí, 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 que se parece mucho a Rika. Y después tenemos a Mirror que todos sabemos nos recuerda muchísimo, muchísimo a la carta The Mirror del mazo de cartas Cloud. Después tenemos a Repair que fue creada en la clase de costura y ya sabemos que Tomoyo es la diseñadora número uno de Sakura, es muy especial para ella, así que de verdad, de verdad hay mucha relación entre esta influencia que pudo haber tenido Tomoyo para la creación de Repair. Eso también, por cierto, me hace recordar la influencia de Tomoyo en las Claw Cards porque, por ejemplo, tenemos a la carta Kanto que de hecho tiene un diseño muy bonito y también algo similar, tiene un aire bastante interesante, pero todo esto nos lleva a pensar que Sakura crea las cartas no solamente por deseo, sino también por influencia de su alrededor, sobre todo de personas a quienes le tiene mucho, mucho aprecio. Yo creo que es una forma de conservar a sus amigos junto a ella, literal, en su bolsillo. En algún momento veremos a cartas como Erio, lo como Mizuki o nuestro adorado Shaoran, eso sí que me da muchísima curiosidad. Y luego cerrando esa segunda captura y también entrando nuevamente en la historia, tenemos un momento de los que más me gustan. Sí, Sakura y Shaoran, porque Sakura le cuenta todo el problemón que hubo en la clase a Shaoran y realmente Tomoyo fue bastante inteligente y amable al usar su habilidad de costura para distraer a toda la clase. Lo que no vi fue al profesor o a la profesora del curso. Siempre vemos alumnos solitos, no sé, deberían los papás tomar algún tipo de investigación sobre este tema, creo, ¿ah? Pero bueno, Sakura explica que primero la magia era de dos tijeras y que con Gale las partió y las tijeras se convirtieron en espadas. Aquí todo indica que Sakurita se está dando cuenta de todo y mucho más sobre todo porque ya es consciente de que ella deseó reparar las cortinas y que la carta Repair apareció ante ella en pocos segundos, pero también las notamos bastante preocupada. Yo creo que Shaoran se dio cuenta de esto, que había llegado el momento y todo parece que por fin Mentiras Kun le va a contar la verdad y va a cumplir la promesa con Yue, no más mentiras a Sakura y pues le advierte que lo que le va a contar probablemente le genere algún tipo de ansiedad y que probablemente se moleste con él, pero es consciente de todo ello y va a asumir esta responsabilidad. Entonces vemos a Sakura sorprendida, aceptar, escucharlo hasta que él termine y ojalá que lo haga porque esta escena luego es cortada aquí. Me sorprende que Shaoran haya elegido un momento de la escuela para contar toda esta historia porque no nos queda claro si ya acabaron las clases, aunque pareciera que fuera una especie de descanso o algo similar. Entonces me preocupa el tiempo, es decir, quizás no tenga mucho tiempo para hablar. Entonces no sé si este tema, por ejemplo, se alargue de alguna forma en el siguiente y subsiguiente capítulo. Además, no sabemos todavía si veremos a Sakura realmente enojada. Esto también me hace temer que habrá un nuevo vacío para que volvamos a ver a Sakura y a Shaoran juntos de nuevo hablando del tema o quizás con esa cercanía de siempre. Y otra cosa es qué tanto le va a contar. En algún momento definitivamente va a surgir el tema de Eriol como tema de conversación y no van a poder comunicarse con él. Eso le va a preocupar muchísimo a Sakura. Y la otra cosa es que no sabemos qué tipo de reacción tendrá Sakura con sus guardianes porque ellos finalmente sabían todo. Y además, con toda esta verdad, ¿acaso veremos a Toya dar un siguiente paso? ¿Qué piensan ustedes de lo que va a ocurrir? Yo les prometo un video con sus teorías, con sus aportes. Y pues yo pienso que Sakura se pondrá un poco triste. De hecho, creo que sí se puede enojar con Shaoran. Pero después sabemos que su optimismo y el apoyo de Shaoran la va a ayudar a mejorar su estado de ánimo. Ante este debate interno de ella misma, quizás en algún momento, en alguna futura escena, aparezca Record de nuevo. Es una de mis predicciones. Y bueno, si ya vieron el video de las cartas Clear Carmas Poderosas, pues allí tienen algunos detalles adicionales. Regresando con la historia, tenemos a Tomoyo y a Kijo. Y Tomoyo intenta apoyar a Kijo cuando ella se muestra pensativa sobre lo ocurrido anteriormente. Y pues no sabemos si es que Akiho ha notado que su amiga Sakura tiene magia. En realidad tiene prácticamente la misma expresión de Sakura cuando estuvo conversando con Shaoran. Deben notarlo, no hay dudas sobre este tema. Pero recordemos que aunque Akiho note algo del tema de la magia, no creo que diga nada todavía. Y pues lo único que quizás ocurra es que quizás se lo comente a Kaito y pues nada más. Y no sé qué piensen ustedes. Mi primera conclusión es que Tomoyo jugará un papel importante aquí. Realmente no creo que Tomoyo no se haya dado cuenta de que Shaoran oculta algo. Yo creo que definitivamente se ha dado cuenta. Y aunque Shaoran no le diga toda la verdad a Sakura, mi estimación es que probablemente Tomoyo tenga una conversación seria con Shaoran al estilo de Yue. Así que veamos qué ocurre posteriormente. Y lo que sigue es algo que sí me preocupa demasiado, demasiado. Porque algunos estuvimos pensando mal y el pobre Eriel estaba sufriendo allí en Reino Unido luego de su breve encuentro con Kaito en uno de los capítulos anteriores. Recordemos que Kaito cortó la comunicación que tenía Eriel con los guardianes y las consecuencias pudieron haber sido mucho mayores de lo que nosotros pensábamos. Primero recordemos que se rompió el reloj de Kaito, quedó medio roto, aunque igual se pudo usar de nuevo. Y además el báculo de Eriel en el anime también sufrió bastante daño. Ver a Eriel así de débil me hace pensar si Kero y Yue sufren estas mismas consecuencias debido a que estuvieron presentes cuando Kaito cortó la comunicación. Es decir, esta sería la explicación que estábamos buscando. Por ahora tendremos que esperar un poco más, así que cierro paréntesis porque aquí conocemos cosas importantes. Uno, la sociedad de magos le pidió a Kaito regresar el tiempo. Además, tenemos que se conoce que pocos magos tienen el poder de manipular el tiempo. Entre ellos está Kaito, por supuesto, Klo, Sakura y por defecto también tenemos a Shaoran. Y eso no es todo porque Kaito sigue utilizando la magia de tiempo. En teoría, Kaito también debería sufrir algún tipo de daño por regresar el tiempo. Nosotros no lo hemos notado aún porque es la primera vez que en el manga lo vemos en acción a full cuando detuvo el tiempo. Pero en el anime recuerden, recuerden que ya sabíamos de su poder antes del episodio 22 del anime. Entonces, en este último capítulo Kaito sí se sintió cansado luego de retroceder el tiempo. Igual hay que admitirlo, Kaito es mucho más resistente que Eriol. No hay duda de que la diferencia de poder es alta. Eriol ya no es tan fuerte, debemos aceptarlo. Y la pregunta es ¿por qué lo hace? Eso mismo se cuestiona la profesora Mizuki y Eriol desafortunadamente no tiene una respuesta. Lo que sabemos hasta ahora es que Kaito seguía órdenes y que podría haberse cansado de hacer eso. Y por eso cometió este hurto y al parecer le agarró algo de cariño a Akiho. Además es consciente de que su poder es limitado y por eso busca una clear card y el apoyo del resto de las cartas de Sakura para lograr su propósito. Y parece que el manejo del tiempo a su antojo es lo más cercano a esta misión que sigue. O quizás podríamos estar hablando de un poder mucho más superior, algo que quizás dé un balance. Lo que no podemos asegurar es ¿para qué lo quiere? Yo creo que la carta clear que está buscando Kaito es probablemente mucho más poderosa de lo que imaginamos. Quizás podría ser algo como la carta close the nothing, algo que genere una especie de balance o podría ser algo más general como la carta wish que podría existir para cumplir deseos. O no sé qué piensan ustedes, por aquí pueden dejar sus teorías. La otra gran pregunta es si Kaito es un verdadero enemigo porque el daño de Eriol podría hacernos pensar que sí, que tuvo una voluntad seria de hacer daño. Pero ya estamos acostumbrados en Carcaptor Sakura que realmente no haya enemigos. Primero Shaoran que nada que ver con enemigo, Yue tampoco, la profesora Mizuki menos, Eriol al final tampoco no era enemigo, es pataza de Shaoran ahora y obviamente también de Sakura. Pero siguiendo con la historia, el capítulo concluye con Eriol asegurando que si no puede comunicarse con los guardianes y obviamente con Sakura, entonces deberá tomar un siguiente paso. Yo sé que lo primero que se les va a ocurrir es que Eriol chape su avión y se venga para Tomoeda, pero realmente creo que Clamp nos pueden sorprender aún mucho más. Eso es bastante predictable, yo creo que podría ser aún mucho más loco. Y me parece que el siguiente paso es aún no tan extremo, es decir, que quizás el viaje se postergue más todavía. Además que quién sabe si puede hacer realmente un viaje en ese estado, además que con la comunicación cortada y todo eso quizás no puede ni siquiera volar. Me parece que el siguiente paso podría ser un plan B, es decir, un hechizo arriesgado o quizás pedir ayuda externa probablemente al clan Lee o quien sabe a otro clan de magos. Esto implicaría nuevos personajes y haría que la historia sea más grande, que se enriquezca mucho más, que se extienda, que es lo que yo quisiera también. Y bueno, siendo sincera, no estoy segura, estas son ideas loquillas que vienen a mi cabeza. Además, no estoy segura si pueda o deba regresar a Tomoeda aún. Por ahora no creo que ese sea el siguiente paso en mi opinión, me late que es algo más, que nos van a sorprender mucho más. No sé qué teorías locas tienen ustedes, yo soy toda oídos, pueden dejar en los comentarios por aquí, enviarlos por Instagram o quizás por Facebook. Espero que les haya gustado este video, yo ya he estado recopilando algunas teorías, de hecho por estas redes sociales, por mensaje privado también. Y pronto tendré un nuevo video de teorías para que nos explote la cabeza y todos juntitos podamos darle de lleno al próximo año 2019. Este probablemente sea el último video de este 2018, así que les deseo el mejor 2019 posible. Yo siento que va a ser un excelente año, muchísimos abrazos desde Lima, Perú y nos vemos la próxima semana con más contenido sobre anime, manga y videojuegos aquí en atacupress.pe.